Soy veredad, he asentado el pie que carga mi materia. En planos, en ladera, en planos, en ladera, cuesta abajo, cuesta arriba. Soy veredad que borra en corzo tiempo, la buena tierra que me deja, me deja pisar en ella. Soy veredad, hijo de la vida, matrimoniada por la tierra. Como somos todos los hijos. Soy veredad, más de pena, más de pena que de gloria. Soy veredad que se borra, más de pena que de gloria. La tormenta voluble me dice, me dice estruendosa. Querer pequeño, aún ella voluble. Baja la voz, respeta la vida, respeta la tierra. Soy veredad, cuento grande. A decir de mi boca, mi mentira de moda. Soy veredad, cuento grande. Soy veredad, mentira de moda. Veredad. Veredad, fuera. Veredad, verdad que revela. Eterna, eterna una celda. Soy veredad. Soy veredad, mentira. Soy veredad, mentira. Mentira, remoda. La verdad. La verdad. La verdad es eterna. La verdad es eterna. Pero es eterna, oculta. Soy veredad, mentira. Mentira, mentira, remoda. Mentira, remoda. Si veredad, verdad que revela. Es eterna. Si lo fuera. Si lo fuera. Veredad. Eterna. Veredad. Eterna senda